Hogwarts Legacy sin duda nos sigue dando más y más cosas muchachos y bueno, cada vez estamos recibiendo más información acerca de lo que pudieron jugar tanto los medios de comunicación como ciertos creadores de contenido con esta prueba que tuvieron de este mismo. Entonces si quieres enterarte la gran razón por la cual no tenemos Quidditch entre otro tipo de cosas, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Hogwarts Legacy, donde vamos a hablar sobre muchísimas cosas que les he recopilado en este fin de semana. Ahora, como te digo, ya te he traído muchísimos videos hablando sobre estos primeros avances que nos dieron acerca del juego y sobre todas las noticias que hemos tenido, entonces te invito a pasar a verlos porque créeme que son muy interesantes. Ahora, he recopilado también muchas preguntas que ustedes me han puesto en los comentarios e he intentado investigar la mayor parte de estas. Ahora, hay una que muchísimos de ustedes me han preguntado y es acerca de los romances. Me han preguntado si, bueno, en este juego vamos a tener la opción de poder tener romances, aparte de, bueno, tener nuestro sistema, bueno, de compañeros dentro del juego. Ahora, después de haber investigado, el mismo director del juego ya salió a dar una entrevista diciendo de que no, tristemente, no vamos a tener un sistema de romance dentro del juego. Que lo único que tenemos es el sistema de compañeros, que, bueno, ellos van a ir creciendo de poder junto con nosotros y que ellos nos van a ir acompañando en diferentes misiones y diferentes situaciones dentro del juego. Entonces, esta parte del romance yo creo que a muchos de ustedes les va a decepcionar porque era una de las cosas que más esperaban dentro de, bueno, toda la aventura que pueden tener dentro de Hogwarts Legacy. Ahora, aparte de todo esto, para complementar un poco más esta pregunta. Muchos me preguntaron si podríamos utilizar algunos hechizos prohibidos dentro del castillo y que no hubiera ningún problema. Y, pues no, los hechizos prohibidos únicamente los vas a poder utilizar afuera o en algunas partes de historia. Dentro del castillo únicamente puedes utilizar los hechizos que están permitidos dentro de este mismo. Entonces, solo ten eso pendiente y, bueno, ya sabes que, como hemos sabido, que la única razón o la única cosa que sí determine como un camino deviene mal es que, bueno, si utilizas un hechizo prohibido alrededor de algún profesor o algún maestro, pues no va a pasar nada malo. Solo van a tener una reacción muy, muy mala contra ti porque no deberías estar utilizando eso mismo. Ahora, también hemos visto que algunos creadores de contenido y estos medios tuvieron la oportunidad de jugar el juego a 30 cuadros por segundo y a 60. Y esto es una diferencia muy importante porque, bueno, como tú sabes, el mismo juego en las consolas tiene estos dos modos. Modo rendimiento y modo calidad. El modo calidad que va a 30 cuadros por segundo y el modo rendimiento que va a 60. Ahora, mi preferencia, como siempre te lo he dicho en la mayor parte de los juegos, yo te recomiendo que lo juegues a 60 cuadros por segundo y más por el combate. Porque muchos de los que jugaron a 60 cuadros por segundo dijeron que el combate se siente muchísimo mejor jugándolo con esta misma resolución. Ahora, si tú lo quieres ver, la mejor calidad de todo, como te digo, juega la primera hora, los primeros 40 minutos a 30 cuadros por segundo con todo el potencial gráfico que tiene el juego. Y después cambia este mismo para que tu experiencia sea mucho mejor. Ahora, obviamente va a cambiar una que otra parte en cuanto a los gráficos. No se va a ver tan detallado y parecido, pero yo creo que el rendimiento vale muchísimo la pena en este mismo juego. Ahora, también hablando acerca de todo esto, también tenemos ya una primera impresión acerca de lo que pueden ser los famosos tiempos de carga que tendremos dentro del juego. Ahora, aunque sea un mundo abierto este mismo, como yo te mencioné, van a haber ciertas pantallas de carga cuando vayamos a ciertas zonas dentro de este mismo. Aunque bueno, el juego supo esconder muy bien estas mismas escenas de carga que las vamos a tener también dentro del castillo. Ahora, ¿cómo están aplicadas estas mismas escenas de carga? Con las puertas, muchachos. Sí, las puertas no se van a abrir automáticamente, sino que se pueden tardar unos 2 o 3 segundos en abrirse. Aunque bueno, hay otra versión que dieron que a algunas personas les tardó hasta 10 segundos en abrirse una puerta para que puedan entrar esta misma. Entonces, digamos que cada vez que nosotros abramos una puerta, quiere decir que estamos teniendo una pantalla de carga para esa misma zona nueva que estamos a punto de entrar. Entonces, está interesante todo esto. Aunque bueno, como te digo, yo creo que nada más eran algunas puertas en específico, porque por lo que hemos visto en trailers y en algunos gameplays, pues es automático que abres una puerta, entras y parecido, pero en esta misma que estamos viendo sí se tarda mucho en abrir. Ahora, el gran punto, muchachos. ¿Qué pasó con Quidditch? Que como yo te dije, el Quidditch no está disponible dentro del juego, tristemente. Y que bueno, el mismo equipo de Hogwarts Legacy dijo que bueno, no estaba disponible dentro del juego, porque bueno, requería muchísimo más desarrollo y que ellos preferían, bueno, pasar todos esos recursos a hacer algo mucho mejor dentro del juego. Ahora, aparte de todo esto, como te digo, no tenemos este modo de juego, pero bueno, ¿cómo vas a explicar que en Hogwarts no podamos tener este mismo? Pues bueno, ya tenemos una muy buena excusa dentro del juego, y es que el director Black, muchachos, sí, el director Black es el causante de que no haya Quidditch en Hogwarts, sí. Él fue el causante de que, bueno, se cancelara completamente este mismo deporte y que no hubiera una razón para poderlo practicar. No hay equipos, no hay nada alrededor de este mismo, ya que el mismo director canceló completamente esta actividad dentro del juego. Entonces yo creo que fue una muy buena forma para explicar por qué no tenemos este deporte dentro del juego, pero para que todos estén un poco más tranquilos y tenemos un pequeño guiño, ya que bueno, justamente en el estadio de Quidditch tenemos un minijuego que muchos no pudieron jugar, que es de carreras, muchachos. Sí, justamente vas a poder tener carreras de escobas alrededor de diferentes zonas dentro de Hogwarts, entonces pues no es Quidditch, pero al menos tenemos algo divertido que podemos hacer con las escobas dentro del juego. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Ahora, pasado a otro tema muy importante, ya se nos reveló muy muy bien cómo va a funcionar este sistema de día y noche dentro del juego. Ahora, como yo te lo mencioné en el anterior video que te traje, se nos había mencionado de que van a haber algunas cosas que únicamente van a estar disponibles tanto del día como la noche, y obviamente pensábamos en algunas misiones porque eso pasa en diferentes juegos, que solo ciertas misiones se van a activar en el día y otras en la noche, y eso ya está 100% confirmado que pasa dentro de Hogwarts Legacy. También otra cosa que se nos ha mencionado es que el castillo también va a cambiar radicalmente cuando es de día y cuando es de noche. De día vas a encontrar a ciertos personajes y de noche también. También algunos secretos del castillo únicamente los vas a poder descubrir en el día o en la noche, y también ciertas interacciones con los fantasmas que hay alrededor de todo este mismo castillo. Eso es muy importante porque, bueno, varios de estos fantasmas van a dar ciertas pistas de algunos puzzles que podemos hacer dentro de este mismo, ciertos puzzles que no se ven a la luz del día, y bueno, una que otra cosita extra por ahí que están mencionando que también lo podemos conseguir en este mismo. Ahora, aparte de eso, tenemos este sistema de día y noche donde nosotros tranquilamente podemos cambiar si queremos estar de día o queremos estar de noche, a menos de que haya una misión principal dentro del juego. Ahora, aparte de eso, como te dije, el juego va a ir moviéndose por estaciones alrededor de todo el año que estemos jugando. Y bueno, déjame decirte que no va a haber una forma en que tú puedas brincar de estación rápidamente, sino que todo va a ir ligado a la historia de este mismo juego. Entonces, como yo te recomendé, yo creo que poco a poco tenemos que ir avanzando en estas partes de estaciones para no perder ese contenido que tal vez si pasamos de estación no podemos regresar a este mismo. Y bueno, por último, un punto muy importante que yo creo que a la mayor parte de ustedes que son fans de los gatitos que van a estar muy felices dentro de este juego porque, bueno, se nos ha confirmado que alrededor de todo el castillo van a haber ciertos gatitos que los vamos a poder acariciar, muchachos. Y yo creo que todos los fans de los gatitos van a estar muy felices de esta noticia porque, bueno, vas a poder encontrar diferentes gatitos, acercárteles, rascarles la barriguita y, bueno, ir a tu siguiente clase que tenemos dentro del juego. La verdad, esto es algo muy, muy bueno. Y bueno, ¿qué te digo? Ya vimos lo de los gatitos y también de algunas bestias que nosotros vamos a poder, bueno, tener como mascotas en nuestro bestiario que, bueno, pinta muy, muy bien si te soy sincero. Pero, bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios qué te parecieron todas estas noticias acerca de Hogwarts Legacy. Bueno, ya estás listo para la llegada de este mismo juego. Ya hiciste tu pre-orden y estás listo para pre-descargar el juego que, bueno, admito que cometí un error porque en Xbox ya lo puedes pre-descargar. Pero en PlayStation en esta semana ya lo vas a poder hacer. Entonces, quédate pendiente porque ya se vienen muy buenas cosas acerca de este mismo juego. Quiero leerte, escucharte. Ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero, bueno, como siempre, el tío Saniyatán son de las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú tienes sobre Hogwarts Legacy y otros juegos dentro del canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde, bueno, lo estamos pasando muy, muy bien. Estamos jugando varias series, por lo cual te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción o, bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo. O sea, ya abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video y, bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Hogwarts Legacy. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y, bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos!